Se ha celebrado en Bedmar la primera suelta de un pollo de quebrantahuesos en este año con una jornada lúdica en la que han participado unos 300 escolares de primaria y secundaria de los centros educativos de Bedmar y Jimena. Con este ejemplar de nombre Bedmar, por el municipio en el que se ha presentado, son ya 45 los pollos liberados desde el año 2006. Además, se ha procedido también a la suelta de un ejemplar de Cernícalo Primilla, procedente del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas del Quiebrajano. El pollo liberado es un macho nacido en el centro de cría de Guadalentín, hijo de Andalucía y Salvia. Para conocer su movimiento, una vez prende el vuelo, se le ha dotado de un moderno sistema de seguimiento mediante emisores GPS.